Hoy en la mañana Zack Snyder hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de Vero para ver la película de Man of Steel con varios fans. Y durante toda la semana hubo varios rumores de que se anunciaría el Snyder Cut, pero la verdad es que muchos teníamos dudas al respecto, ya que esto del Snyder Cut es algo que se ha venido hablando durante muchísimo tiempo y no habíamos tenido noticias. Sin embargo, hoy finalmente el milagro sucedió. Zack Snyder anunció que la plataforma de streaming HBO Max va a llevar a cabo su versión de la Liga de la Justicia. El Snyder Cut va a ser lanzado por fin en el 2021. Es la versión de la Liga de la Justicia que no vimos en el cine. La versión llena de referencias mitológicas, referencias bíblicas y con colores sumamente saturados. Entonces quise hacer este video express para platicarte qué es lo que se sabe hasta la fecha del Snyder Cut, cómo es que el proyecto se aprobó, por qué esto es tan importante y a final de cuentas qué significa esto para el cine de superhéroes. Según un reportaje del Hollywood Reporter, las pláticas para finalmente sacar el Snyder Cut comenzaron en octubre del 2019, dos años después del estreno de la película en los cines. Según el artículo, el ejecutivo de Warner Brothers, Toby Emmerich, quien hoy en día tiene todo, todo mi aprecio, habló con el manager de Zack Snyder para ver si éste estaría interesado en seguir adelante con el proyecto. Obviamente, Snyder dijo que sí, pero tuvieron que mantenerlo en secreto mientras se llegaba a un acuerdo con los demás ejecutivos de Warner. Y es que lo que Toby Emmerich vio fue que el movimiento Release the Snyder Cut tenía mucha fuerza incluso dos años después del lanzamiento de la película. Y durante estos dos años los fans hicieron muchas peticiones online, rentaron un espectacular en Times Square, e incluso rentaron un avión que sobrevolara Comic Con que dijera Release the Snyder Cut. Los actores de la película, por su parte, también apoyaron a este movimiento en sus redes sociales. Jason Momoa, Gal Gadot e incluso Ben Affleck, que ya lo vemos como súper alejado de las películas DC, apoyaron a este movimiento. El hashtag de Release the Snyder Cut fue tan importante que es el hashtag con más tweets en la historia de Warner Brothers. Algo que es realmente impresionante ya que se trata de un tweet sobre una película que se supone que no existe. Sin embargo, la batalla no estaba ganada. Después de hablar con Toby Emmerich, Zack y su esposa Débora tuvieron que sentarse a pensar cuánto tiempo les tomaría terminar la película, ya que este llamado Snyder Cut no cuenta con todos los efectos especiales y de postproducción listos. Es una película sin terminar. Ya cuando tuvieron su plan de acción listo, invitaron a varios ejecutivos de Warner Brothers, DC Comics y HBO Max a una función privada con el material que tenían del Snyder Cut en blanco y negro. Cuando la presentación terminó, Zack les explicó el presupuesto y el tiempo que necesitarían para terminar el proyecto y les comentó su idea de dividir la película de cuatro horas en varios episodios, como si se tratara de una miniserie, terminando cada capítulo en suspenso, un formato que les pareció sumamente atractivo a los ejecutivos de HBO Max, el nuevo servicio de streaming, quienes le dieron luz verde al proyecto. Todavía después de esta reunión exitosa, el proyecto se tambaleó un poco debido a la crisis de salud mundial. Entonces era muy probable que el proyecto fuera a ser archivado durante otro tiempo. Sin embargo, Débora Snyder luchó por que el proyecto se llevara a cabo y que era una muy buena oportunidad para hacerlo, ya que el equipo de trabajo de efectos especiales con los que ellos trabajan, actualmente se encuentran desempleados también debido a esta crisis de salud. Por lo que es una buena opción para poder ayudarles. Zack Snyder, por su parte, se dedicó durante estos meses a contactar a gran parte del elenco, entre ellos Ray Fisher, para saber si estaban interesados en seguir adelante. Esto nos indica que es muy probable que se graben algunas escenas nuevas con el elenco original. Aquí cabe mencionar que el reporte menciona que le dieron a Zack Snyder un presupuesto de 20 o 30 millones de dólares, al cual se tiene que adherir. Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto original de la Liga de la Justicia fue de 300 millones de dólares. La ventaja es que en esta ocasión, este presupuesto es únicamente para terminar algunos detalles. Ahora la pregunta es, ¿por qué este suceso es tan importante para los fans? ¿Y qué significa para el futuro del cine de superhéroes? Si ustedes han visto mi canal de YouTube, sabrán que Batman vs Superman es una película que yo disfruto mucho y que realmente le he hecho muchos videos al respecto. O sea, me queda claro que tiene varias incoherencias y que es una película que tiene muchas fallas también. Pero yo realmente sí pienso que era un paso en la dirección correcta. Me gustaba que DC tenía como este enfoque o este tono como más oscuro y eso le daba como un contraste con las otras películas más familiares y más coloridas de Marvel. Entonces me gustaba que uno como fan podía tener unas películas coloridas y otras películas más oscuras. Me gustaba que tenía una diversidad en mis opciones. Con algunas películas me la pasaba bien y me la pasaba riendo y en otras me gustaba mucho este enfoque mitológico que tenían. Entonces yo pensé que con la película de La Liga de la Justicia iban a corregir las cosas que no estuvieron bien en Batman vs Superman pero iban a seguir con este tono, con esta línea. Y cuando por fin vi la película de La Liga de la Justicia realmente sí me rompieron el corazón de fan. Yo creo que la película de La Liga de la Justicia es la peor decepción que me he llevado con una película en toda mi vida. Y tienen que ponerse en mi lugar. Llevo 20 años, más de 20 años leyendo cómics y DC realmente es como mi compañía favorita. Yo crecí amando a estos personajes. Y el hecho de que hubiera una película sobre La Liga de la Justicia o sea, una película donde pudiera ver a Batman, a Superman, a La Mujer Maravilla, a Flash en un solo producto, verlo en el cine era algo impresionante. O sea, sí era como un sueño para mí. Yo fui al cine súper emocionado, los trailers la verdad es que sí me gustaron y pensé que Josh Whedon iba a respetar este enfoque de Zack Snyder. Y cuando llegué al cine súper emocionado, conforme fui viendo la película me iba hundiendo cada vez más como en mi butaca. O sea, sí decía, es que esto no puede ser tan malo. O sea, en serio, no puede ser tan malo. Y creo que precisamente por esto el movimiento del release de Snyder Cut ha sido tan fuerte. Porque la decepción de la película de La Liga de la Justicia fue una decepción muy fuerte. Aunque hayan traído al director de la película de Avengers, aunque hayan traído a Danny Elfman, un gran compositor, la película se veía rara. El producto final se veía raro. Y ya conforme fue pasando el tiempo y nos fuimos enterando de los detalles, ahí es cuando nos dimos cuenta que gran parte de esos errores eran por el estudio, porque Warner Brothers metió la mano. A pesar de que en un principio Zack Snyder anunció que abandonaría la dirección de La Liga de la Justicia debido a problemas familiares, recordemos que vivió el suicidio de su hija, varios reportes posteriores indicaban que esto era falso, que la realidad era que Warner Brothers quería ir en una dirección completamente diferente a la que Snyder quería, una que se pareciera más a la fórmula Marvel que estaba teniendo tanto éxito. Además de querer recortar la película a dos horas cuando la versión que Snyder quería se acercaba más a las tres. Esta y otras diferencias hicieron que el estudio optara por contratar a Josh Whedon para terminar la película justo como ellos querían que fuera. El problema no es que una película sea alegre o que sea oscura o colorida o dark, el problema viene cuando Warner Brothers o cualquier compañía no confía en las personas que contrataron. Les pasó con Batman vs Superman cuando obligaron a Snyder a recortar el tiempo, de hecho si ven la versión extendida se darán cuenta que es una mucho mejor película. Les pasó con la película de Suicide Squad cuando contrataron al equipo que armó el trailer, el de Bohemian Rhapsody para editar la película y definitivamente les pasó con la Liga de la Justicia. Entonces en estas tres películas les fue muy mal precisamente porque no confiaron en su equipo creativo. Caso contrario con películas como Wonder Woman, como Aquaman que tuvieron más libertad creativa los directores o Joker más recientemente, pues bueno en estas películas el resultado es que les ha ido muy bien. Entonces creo que esta es como la espina que los fans tenemos atravesados. ¿Qué es lo que hubiera pasado si Warner Brothers se hubiera ido por este camino original, por el camino que tenían planeado? Yo creo que si la película hubiera sido buena, esto hubiera replanteado por completo la decisión de DC de enfocarse más como a estas películas coloridas. Que le hubieran seguido apostando a este otro tipo de películas como un poco más oscuras, no tan familiares. Y se hubieran dado cuenta que cada película tiene cierto público y que no por eso son malas. O sea, las películas coloridas no son malas porque sean coloridas. Las películas oscuras no son malas porque sean oscuras. Hay películas buenas y malas de ambos estilos. Y yo creo que eso es lo que DC y Warner Brothers hubieran notado. Ahora la pregunta es, si el Snyder Cut funciona, ¿qué implicaciones tiene? Por muy exitoso que sea el Snyder Cut, esta película servirá únicamente para darle cierto cierre a los fans y mostrarnos una pequeña ventana de lo que pudo ser, ya que es muy difícil que un producto para una plataforma de streaming pueda reemplazar a una película que fue estrenada en los cines. En otras palabras, el Snyder Cut no será considerado como canon, y el resto de las películas DC seguirán con la continuidad de la película de la Liga de la Justicia de Josh Whedon. Sin embargo, no todo está perdido. Si la calidad del Snyder Cut es buena, genera buenas ganancias y tiene críticas favorables, es muy probable que DC se replantee el enfoque que tiene en sus películas y que no quiera competir contra Marvel en el mismo terreno. En otras palabras, sabrá que la diversidad en las películas de superhéroes es revituable y le beneficia tanto a ellos como a los fans, quienes podríamos elegir entre varios tipos de películas de superhéroes. Además de eso, hay que reconocer el amor que Zack Snyder le ha tenido al proyecto. Durante tres años no ha dejado de estar posteando imágenes, filtrar partes de la trama y seguir posteando en redes sociales cosas acerca de la película. Y fuera de broma, sí tengo varios problemas con Snyder como director. Creo que, por ejemplo, no me gusta que a veces cambia la esencia de los personajes para que se vean más cool. Pero le celebro muchísimo este lado de la investigación mitológica y cómo se toman los superhéroes muy en serio. Y esta investigación creo que es fruto del amor que tiene por estos personajes. Que los ve más como dioses modernos en vez de personas disfrazadas. Y eso es algo que la verdad yo sí extraño en el cine de superhéroes. Snyder dice que él jamás pensó que esto pudiera pasar. Que él no veía posible el hecho de que Warner Brothers fuera a seguir adelante con el proyecto. Y él pensó que lo más cercano sería hacer un documental 20 años después con lo que pudo haber sido. Con pequeños fragmentos de la película. De hecho, este es el único ejemplo que puedo recordar de una película que tenga dos versiones completamente diferentes de una misma grabación y que ambas salgan. Ya que Snyder también nos adelanta que la película que él prepara es muy diferente a la que vimos en los cines. Que la versión de Josh Whedon usa únicamente un cuarto de lo que Snyder tenía planeado. En la versión de Snyder, supuestamente veremos a Darkseid como el gran villano, al detective marciano, a Linterna Verde y a Superman con el traje negro. Ahora, ¿será buena? ¿será mala? Vamos a tener que esperar al 2021 para saberlo. Pero por ahora, yo la verdad estoy muy feliz con esta noticia. Y solo me queda decir que la S significa esperanza. Si quieres seguir analizando el trabajo de Snyder, acabo de preparar una lista de reproducción llamada Release the Snyder Cut, en donde tengo varios videos analizando la escena de Marta, el diálogo del problema del mal del ex Luthor y dos videos analizando la película Watchmen. Eso es todo por hoy, yo soy Gou y sigue viendo Más Allá de lo Evidente. Más Allá de lo Evidente.